¡Hola muchachos! ¿Cómo están? Mi nombre es Paul Pereda y bienvenidos a otro episodio de Dibujando Fanarts, donde ustedes me envían sugerencias y yo hago el fanart que ustedes quieran. En este episodio tenemos otro Pokémon y ese Pokémon es el gran Feraligatr, que me tiene muy emocionado y ya todos sabrán que a mí me encanta dibujar lagartos y bueno aquí vamos por otro lagarto. Bueno muchachos sin más preámbulo y sin más demora vamos por el Feraligatr. Bueno para comenzar quería en el boceto buscar una composición un poco más fluida, un poco más acuática, ya que este Pokémon es de agua para el Feraligatr y por eso busqué esta composición en S, tratando de que las extremidades, las cuatro extremidades siguieran la línea de que va desde la cabeza hasta la punta de la cola. También como pueden ver quería jugar un poco con los planos de la cola haciendo que se viera el lado como que los dos lados de la cola más que todo el lado izquierdo se viera al final y en la parte de entintado que ya están viendo el reto que quería agregar aquí ya que los pokémones son son diseños bastante sencillos son que diría yo un poquito casi hasta gráficos. Entonces siguiendo como que la línea que quería buscar es que se vieran un poco más realista más a mi estilo. Bueno no sé si realista es el término correcto porque yo no hago nada realista pero sí llevarle un poco más de detalle a que mi estilo lo lo tiene. Entonces la referencia del Feraligatr es un cocodrilo o un caimán entonces empecé a agregarle elementos como corrugados en el cuello como ven en las aletas como son bastantes pronuncias quise hacerla como por capas para que se viera algún indicio de que él va creciendo en las aletas se van haciendo mucho más grande también me di cuenta que el Feraligatr tiene las patas de abajo o las piernas en este caso son bastante grandes pero como me estaba basando en un cocodrilo quería irme un poco a la línea de las proporciones de un cocodrilo que son patas más parecidas al o sea entre las patas de atrás y las delante son más pequeñas entonces parte del reto que encontré realizando los fanarts que he hecho hasta ahora es saber identificar los elementos característicos clave del personaje que estás haciéndole la rendición del fanart para que sea reconocible en una ilustración que estás haciendo en este caso uno de las características que son bastante claras son los colores entonces claro agarro los colores los varía un poco no mucho para que no se vaya y ya sea muy diferente al original y este también las proporciones yo las proporciones traté de mantener no las mantuve por lo de las patas pero sí mantuve los elementos claves que son las aletas dorsales rojas el color de la mandíbula el estilo de la mandíbula que es gruesa y las protuberancias que tienen en los brazos y en las piernas cinturas es importante saber que tampoco tiene manchas en la palma de las manos en la planta de los pies pero quise agregarse los por la razón las razones porque quería resaltar la parte que se está viendo la planta del pie que se está viendo porque si la dejaba azul temía de que se van fuera a perder la composición le estoy agregando unas manchas más oscuras del color azul original también como para darle un poco de variedad y un poco más de de volumen porque si lo dejo con el col solo con el color siento que a veces los personajes me quedaron un poco planos entonces agregando un poquito de textura al color base ahí ya van agarrando un poquito más de de volumen y normalmente con las ilustraciones que he trabajado no hago iluminaciones tan luces tan fuertes con sombras tan tan marcadas pero en el caso de los pokémones que estoy haciendo si tienen una luz bastante pronunciada entonces bastante alto contraste y bueno estoy manteniendo ese mismo estilo con este pokémon cuando estoy haciendo mis luces es como si estuviese esculpiéndola como si viera el volumen en la figura y poco a poco voy descubriendo la en la ilustración en el trabajo que estoy haciendo entonces esa es como la visualización que tengo y es el ejemplo como más claro y conciso que les puedo dar ya que me preguntan mucho cómo hago las luces si es básicamente yo siento que ya es como un elemento 3d entonces a partir de eso digo ok las luces como viene desde arriba es cenital digo ah bueno que el boyato que es la proyección de la sombra de la mandíbula en todo lo que es el pecho y la barriga del serán y gay ror tengo que hacer el ambiente exclusión o la exclusión de sombras que son las sombras que están pegadas dentro de las partes del cuerpo y bueno también hacer como que salvo súper pronunciada en la cola porque la cola tiene volumen pero por esos lados da una idea de que es bien plan aquí ya estoy haciendo la luz de rebote sabiendo qué es un pez de lagarto tenía la mente en la cabeza el pez de lagarto él él tenía quería hacer la luz de rebote como es un lagarto bajo el agua sabemos que dependiendo de la profundidad del agua pareciera que fuese súper profundo el agua aquí por eso es que hago la acotación de que hice luz de rebote sabiendo que se ve bastante oscura y que es acuática la la ilustración pero bueno siempre la luz de rebote ayuda muchísimo a demarcar y en hacer entender a la persona que está viendo la ilustración cómo funcionan los volúmenes reconozcan la la función técnica de la luz es determinar volúmenes y la función conceptual de la luz es dar un sentimiento es dar una emoción sabes les comunes partes como si fuese un actor de apoyo está el personaje haciendo el performance haciendo la pose siendo la expresión pero la luz apoya al personaje para dar el mood de toda la pieza y bueno como ya pueden ver estoy haciendo los highlights son bastante fuertes son de un color un poquito de rojo pero son casi blanco les pongo un outer glow no sé cómo se dice en español un outer glow más que todo porque la luz como va pegando en el cuerpo del lagarto quería que se viera ese efecto de gloom en él y van a ver que a futuro en la pieza final hice un arreglo en la cola porque la cola no le agregue suficientes brillos para que se viera el volumen y ahorita estoy haciendo son retoques de sombra como para que se vean mucho mejores los volúmenes haciendo otro pase de ambient occlusion ahí estoy haciendo lo que se llama surface scattering y estamos listos muchachos vamos a ver el resultado final y ahora vamos a presentar el gran y el único el de la más grande mordida el gran ferrari gator bueno muchachos espero que le haya gustado la voz de trailer y bueno si les gustó el vídeo dejen su comentario y su like y bueno aquí terminamos con el vídeo de hoy recuerden suscribirse al pincel virtual y nos vemos en el próximo episodio hasta luego